Bueno, hasta donde tengo entendido el proceso continúa, pero no podría dar algún detalle mayor. No ha concluido y la juez sigue siendo la responsable de velar, porque se cumplan todas las determinaciones que se están llevando a cabo, pero todavía no podría ayudar a alguna noticia, algún elemento todavía no tengo yo para poderlo dar a conocer. ¿Pero cuándo menos ya se hará cumplir las medidas cautelares? Todas las medidas deben cumplirse por todas las personas, en este proceso y en todas. Y el deber del Poder Judicial será velar porque se cumple y se sancione a quien no las ha cumplido.